Muy bien, ahora quisiera panqueques. ¿Huele bien aquí? ¿Podría poner un poco de color? ¡Es tan lindo ahora! ¡Oye! ¿Qué te pasa? El ketchup no queda bien. Y ahora está... ¡por doquier! ¡Es tu culpa! ¡Ahora estamos cubiertas! ¡No me hables más! ¿Chicas? ¡Oigan! ¡Dejen de hacer eso! ¡Miren mi cocina! ¡No fue mi culpa! ¡Fue de ella! ¡Sé cómo reconciliarlas! ¡Un desafío de panqueques! ¡Hagámoslo! ¿Listas? ¡Conocen esta cara! ¡Kevin es una obra de arte! ¿Qué tal, nena? Para ti. ¡Ah! ¡El amor joven! ¡Una chica puede soñar! ¡Haría su sonrisa con los ojos cerrados! ¿Pero se verá bien? ¡Depende del artista! ¡Oh! ¡Un corazón! ¡Siguiente color! ¡Esto se pone interesante! ¡Este corazón tiene amor! ¿Cuál se verá más sabroso? ¡Esto es lo que se vea más sabroso! ¡Esto es lo que se vea más sabroso! ¡Casi termino! ¡Fue hecho con mucho amor! ¡Ya quiero ver qué tal! ¡A voltearlos! ¡Y... ¡voltea! ¡Qué lindo! Se ven muy bien, chicas Sí salieron de su corazón Pero solo ganará uno ¡Oh, dejaré que ambas ganen! Es muy lindo, ¿no? ¡Oh, una cámara! Debería haberme maquillado ¡Oh, eh, hola! Cuéntenos sobre ustedes ¡Ah, soy la abuela y soy muy mayor! Soy Molly y estoy soltera ¡Hola, chicos! Adoro los paseos por la playa y los... Ese es el tipo de show, Molly ¿Qué esperan? ¡Hora del desafío de panqueques! ¡Vamos, quiero comenzar! ¡Oh, qué impaciente! Es hora, manos pequeñas ¿Qué? ¿Qué sucede? ¿Estás bien, abuela? ¡Hora del primer desafío! ¡Les daré una pista! ¿Bailar mal? ¡Puedo hacerlo! No sé qué está pasando Esperen, ¿qué hacen? ¡Detente, abuela! ¡Que ella gané! ¿Por qué me molesto? ¡Una vez más! ¡Miren lo que hago! Este es el primer desafío ¡Quiero que creen a Merlina! ¡Eso me agrada! ¡Pero no será fácil! ¡Lo intentaré! ¡No puedo tomarlo! ¡Es más difícil de lo que creí! ¡Pero no me rendiré! ¡Aquí voy! ¡Despacio! ¡No debe caerse! Primero las líneas Esta será la cara Después haré el cabello Llenaré la cara Con mezcla blanca Y pintaré el cabello De negro Solo debo respetar Las líneas ¡Vaya! ¡Tienes talento! ¡No sabía que podías hacer eso! Debo tomarme mi tiempo aquí Se ve muy bien ¿Lista para darle la vuelta? Espero no arruinarlo ¡Aquí voy! No está nada mal ¿Qué opinas, abuela? Debo apresurarme Comenzaré con un círculo Y una bonita cara Ese es el cabello Lo pintaré Un poco de color Puede que lo logre Será una obra maestra Hora de la verdad Oigan ¡Miren! ¡Es genial! ¡Me sorprendiste! ¡Bien hecho! ¡Lo hicimos! ¡Mira esto! No está nada fácil Los dos son buenos a su manera No lo sé ¡Vamos! ¡Dinos! ¿Por qué tardas tanto? Bueno, Moligana Oh, con que así será ¡Vaya asombroso! ¡Bien hecho, cielo! Saluden a mi invitada especial ¡Bienvenida, Kissimissi! ¡Qué dulces! ¡Vaya! ¡No puedo creerlo! ¡Soy tu fan! ¡Buena suerte! ¡Oh, qué emoción! ¡Mira anteojos! ¡Oh, qué glamorosos! ¡Oh, qué glamorosos! ¡Veamos! ¡Me encanta! ¡Me los probaré! ¡Guau! ¡Es una locura! ¡Todo se ve raro! ¡Abuela, ¿eres tú! ¡Mis ojos dan vueltas! ¡Quiero probármelos! ¡Tal vez me ayuden a ver mejor! ¡No, veo aún peor! ¡Qué extraño! ¡Hora del desafío! ¡Aquí va! ¡Abrámoslo! ¡Me pregunto qué será! ¡Es... es un dibujo! ¡Es un pajarito eso! ¡Me agrada! ¡Supongo que debemos usar esto mientras lo hacemos! ¡Oh, claro! ¡Esto no será fácil! ¡No puedo ver lo que hago! ¿Esta es la mezcla negra? ¡Creo que sí! ¡Aquí voy! ¡Comenzaré dibujando un círculo! ¡Este será el penacho! ¡Y aquí está la cola! ¡La pintaré de negro! ¡No sé por qué está enfadado! ¡Debe tener sus razones! ¡Allí están los ojos y el pico! ¡Ahora puedo pintarlo! ¡Usaré amarillo para una mitad! ¡Y naranja para el pico! ¡Pintaré el cuerpo de rojo! ¡Esto marcha muy bien! ¡Tengo talento! ¡Ya casi termino! ¡No es fácil con los lentes! ¡Ya casi termino! ¡Muy bien! ¿Dónde dejé mi espátula? ¡Tiene que estar por aquí! ¡Mmm! ¡Tengo una idea! ¡No debería, pero será muy gracioso! ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Justo a tiempo! ¡Perfecto! ¡Ya puedo quitarme estos lentes! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Es una broma, abuela! ¡Será mejor que comience! ¡Esto será pan comido! ¡Lo haré simple! ¡Dibujaré las formas y las colorearé! ¡No necesito complicarme! ¡Me está dando hambre! ¡Ahora pintaré el cuerpo! ¡Adoro este rojo! ¡Con eso bastará! ¡Listo para ser volteado! ¡Ya terminé! ¡Oh! ¡No es lo que planeaba! ¡Ja! ¡Ja! ¡Es terrible! ¡Mírenlo! ¡Hora de elegir a la ganadora, Kishi! ¡Oh! ¡Qué presión! ¡Pero está muy claro! ¡Es la abuela! ¡Nunca lo dudé! ¡Te lo mereces, abuela! ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Me atraparon! ¿Estás bien, muchacho? ¡Así es! ¡Hora del próximo desafío! ¡Oye! ¡No es divertido! ¡Vamos! ¡Basta! ¡No puedo salir! ¡La, la, la, la! ¡Hola! ¿Qué sucede? ¡Esto ya no me gusta! ¡Terminemos de una vez! ¡Al menos puedo tomar cosas! ¡Comenzaré con un cuadrado! ¡Dibujaré un cuadrado en el medio! ¡Después la corona! ¡La llenaré con mezcla amarilla! ¡Perfecto! ¡Pondré un punto para un ojo y una cruz para el otro! ¡Después la sonrisa! ¡Pintaré los ojos! ¡No es tan fácil como pensaba! ¿Dónde está la mezcla azul? ¡Llenaré los espacios en blancos! ¡Listo! ¡Solo debo esperar! ¡Este paso no será fácil! ¡Oh! ¡Al menos lo intenté! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Lo siento! ¡Tengo algunos problemas! ¡No puedo moverme bien! ¡Qué incómodo! ¡No sé cómo será el resultado! ¡Pero lo intentaré! ¡Hora de los ojos! ¡Probaré algo diferente a la abuela! ¡Espero que salga bien! ¡Es la ronda más difícil! ¡Cubriré los ojos con blanco! ¡Listo! ¡Ahora la sonrisa! ¡Dibujaré una línea! ¡Que sigue! ¡Oh! ¡No puedo olvidar la corona! ¡Se ve bien! ¡Hora de pintarla! ¡No está mal! ¡Perfecto! ¡Solo falta rellenar la cara! ¡Lo haré rápido! ¡No quiero que se queme! ¡Debo esperar a que aparezcan burbujas! ¡Creo que ya está! ¡Dale la vuelta! ¡Wow! ¡Se ve genial! ¡Estoy muy feliz! ¡Wow! ¡Se ve genial! ¡Estoy muy feliz! ¡Sabía que lo lograrías! ¡Hicimos un gran trabajo! ¿Qué opinas, Blue? ¡Oh! ¡De acuerdo! ¡Molly gana esta ronda! ¡Uh! ¡Gran trabajo, cielo! ¡Miren! ¡Dos platos sorpresa! ¡Vamos! ¡Muéstranos! ¡Paciencia, abuela! ¿Cuál van a querer? ¡Uh! ¡Ese! ¡Yo quiero ese! ¡Ese! ¡Segura! ¡Muy bien! ¡Aquí tienes! ¡Uh! ¡Ah! ¡O sea que yo tomaré ese! ¡Gran elección, abuela! ¡Tarán! ¿Qué? ¡Las engañé! ¡Necesitaba una manicura! ¡Pero esto es ridículo! ¡Miren estas uñas! ¡Me encantan! ¡Ah! ¡Qué gracioso! ¡Podría usarlas para peinarme! ¡Ah! ¡Eso me... ¡Me atoré! ¡No puede ser bueno! ¿Estás bien? ¡Giraré un poco! ¡No! ¡Mi hermoso cabello! ¿Por qué hice eso? Bueno, aprendiste una lección. Esperen, casi hago lo mismo. Y el próximo desafío, dibujar un Minion. No hay problema, solo debo tomar la botella. ¡Perfecto! Comenzaré con un círculo. Y haré dos círculos grandes para los lentes. Después los ojos. Se ve bien, creo. Ahora los brazos y las piernas. Y una alegre sonrisita. Muy bien, continuemos. ¿Oh? ¡Uf! No quería hacer eso. Debo tener cuidado. Por suerte no se arruinó. Estos serán sus jeans. Agregaré los toques finales a sus lentes. Cuando termine usaré el amarillo. Esto es más fácil. Solo llenaré los espacios. Pero dejaré los ojos. Los pintaré de celeste. Y ahora a esperar. Necesito la espátula. No puedo tomarla. Vamos. No tengo tiempo para esto. Respira. Puedes hacerlo. Oh, qué molesto. La tengo. Oh, justo a tiempo. Wow, se ve muy bien. Mira esto, abuela. ¿Abuela? Perfecto, Molly. Tal como estos malvaviscos. Muy bien, mi turno. Comenzaré con los lentes. Es como dibujar un ocho acostado. Y estas serán las pastillas. Una sonrisa. Primero haré todo lo negro. Ahora blanco para los ojos. Luego la cabeza amarilla. Estos pequeños son lindos. Todo marcha bien. Rellenaré la cara. Y usaré azul para los jeans. No sé si pueda comerlo. Ve, ahora lo haré de todos modos. Tengo hambre. Ahora dibujaré dos brazos. Y las piernas. Le daré cabello. ¿Qué tal estas líneas? Creo que ya está. Huele muy bien. Hora de la espátula. Así es como se hace, Molly. Ingenioso, ¿no? Démosle la vuelta. Un poco bronceado, pero está bien. Se ve muy bonito. ¿Pero qué? ¿Es en serio? ¡Concéntrate! Oh, lo siento. Me sorprende. Pensé que sería más difícil. Revisaré el dibujo. Muy bien, ya lo tengo. La ganadora es... ¡La abuela! ¡Gran trabajo! ¿De verdad? Soy la mejor. ¿Dónde está? Con permiso. Miren mi dona. ¡Ah! ¡Quítenmela! Tranquila, abuela. Quiero que me hagan una dona. Y tendremos que hacerlo con esto puesto. Obviamente. No llego. Y ahora... ¡Batman! ¡Guau! ¡Es el más difícil hasta ahora! No importa. Será pan comido. ¿Crees que puedas dibujar el símbolo de Batman de memoria? Bueno, parece que Alice no tiene problemas. Oye, deja de copiarte, Hannah. Creo que requiere ayuda. Su panqueque se ve un poco... impreciso. Y el de Alice es casi perfecto. Pero aún faltan el círculo y el color de fondo. Unos cuantos retoques más y habrán terminado. Me pregunto quién preparará el mejor superhéroe de panqueque. ¡Deseenme suerte! Mejor voltea el tuyo antes de que se queme, Alice. ¡No lo rompas! No podría ser más perfecto. ¡Alice gana! Creo que nadie se sorprendió. ¿Podrían dibujar el logo de 1-2-3-Go Challenge? No será fácil, pero quedará asombroso. Esta ronda será muy desafiante para las habilidades artísticas de ambas chicas. Además, deberán dibujar espejado para que se vea bien una vez que lo volteen. Pero estas artistas del panqueque tienen todo controlado. La mezcla de colores se ve genial. Un poco más y estas bellezas estarán listas para voltearse. Parece que Alice tiene problemas para cubrir sus letras sin que se pierdan con el fondo. ¡Cuidado, Hannah! No querrás que se arruine a esta altura. ¡Y tiempo! ¡Envases en la mesa! ¡Sí! ¡Se ve increíble, Hannah! También huele muy bien. Veamos si el de Alice puede superar esta obra maestra. ¡Uh! Se ve un poco raro, ¿no crees? Pero se esforzaron mucho. ¿Saben qué? Me siento generosa. Las dos ganan esta ronda. Ahora, el famoso emoji que llora de la risa. Vaya que lo conocemos. Nos lo enviamos todo el tiempo. Con suerte, nadie va a llorar al final de esta ronda. ¡Oh, vaya! Hannah y Alice comenzaron de forma muy distinta. Alice se concentra mucho en los detalles comparada con su competidora. Pero eso no garantiza nada. El resultado no siempre es lo que esperas. ¡El tuyo es muy bonito, Alice! ¡Esas lágrimas son gigantes, Hannah! No uses tanta mezcla. No querrás terminarla. Tal vez Alice pueda compartir un poco. No hay nada como el trabajo en equipo. ¡Cuidado! Tu nariz no debe comer del panqueque. ¡Ups! Muy tarde. ¡Tiempo! Hannah, veamos cómo quedó el tuyo. ¡No! ¡Se rompió! ¡Oh, bueno, nada grave. No afectó el dibujo, ¿verdad? Hora de revelar tu obra maestra, Alice. ¡Aquí está! ¡Increíble! ¡Es igual a la imagen! ¡Realmente perfecto! ¿Qué opina, jueza Emily? Sin duda, Alice ganó esta ronda. ¡Sí! ¿Volví a ganar? Esto se pondrá muy loco. ¿Pueden hacer un panqueque con panqueques? Mmm, será todo un desafío, ¿no creen? En este dibujo, lo importante es cómo comenzarás. Y las chicas preparan sus panqueques de maneras muy distintas. Mientras Alice copia la imagen, Hannah prepara una pila de panqueques de verdad. ¿Quién crees que ganará? Gane quien gane, ambas se verán muy diferentes. Busca un plato, Hannah. ¿Me prestas tu espátula, Alice? Voy a apilarlos tal como en la imagen. ¡Casi listo! ¡Perfecto! ¡Terminé! ¡Oh! ¡Casi olvido el toque más importante! Una pila de panqueques no es nada sin delicioso jarabe. ¡Wow! ¡Cuidado con los panqueques voladores! ¡Qué forma tan rara de entregar comida! ¡Oigan! ¡Están deliciosos! Si no les importa... Y así es como se hace. ¿En serio? ¿Quién fue? Ni siquiera hay viento aquí. Pensándolo bien... ¡Ah! ¡No pude verlo! No es viento. Es el próximo desafío. Vamos a jugar. ¿Por qué esto es todo, señoritas? ¡Oh, genial! ¡Empecemos! ¿Quiere que dibuque a Sonic, eh? ¡Qué bueno! Porque es mi caricatura favorita. Ahora pasemos a la parte azul. Menos mal que tengo mucha cantidad. Está empezando a tomar forma, ¿ves? Puedes hacer cosas geniales con esto. Ayuda a que tus obras de arte cobren vida. Solo tengo que terminar los ojos. Unas pocas líneas y curvas más. Y Sonic está aquí para saludar. ¡Oh, no es el más lindo! ¡Tadá! ¡Terminado! Bien, tengo una competencia difícil. Pero tengo mi arma preferida. Usaré masa. Al menos mi Sonic. Será comestible. Pero con algo tan diferente, el tiempo es esencial. Porque debemos usar una parrilla caliente. El colorante alimentario es fundamental aquí. Puedes hacer cualquier tipo de masa de esta manera. Bien, ya casi termino. Un último detalle. Y aquí está. ¡Wow! ¡Ey! La mitad de mi creación ha desaparecido. Y sigue desapareciendo. ¡Qué rayos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y nuestra ganadora, Madison! ¡No puedo creerlo! ¡Oh! En fin. Como si me importara. ¿Banana? ¡Sí, por favor! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Gracias! Mi bocadillo favorito. ¡Wow! ¿Qué acaba de suceder? ¡Oh! ¡Muy lindo! Espera. Estamos de amarillo. O sea que es parte de nuestro próximo desafío. Este va a ser mío. Menos mal que tengo mucho amarillo. ¿Qué pasa con esta cosa? ¡Vamos! Sé que estás ahí. ¡Emma, no! Creo que lo apreté demasiado. Los juguetes antiestrés siempre me calman. Afortunadamente no tengo ese problema. Este bolígrafo siempre funciona perfectamente. Y por suerte, tengo mucho amarillo para trabajar. Después de hacer el delineado, puedo rellenarlo. Es mucho, pero el esfuerzo valdrá la pena. Todos los detalles le dan vida al personaje. Espera a ver cómo queda. ¿Puedes adivinar cuál es esta parte? Si son sus ojos y sus gafas. Ahora se ven más reales. Mi obra maestra está terminada. ¡Es tan lindo! ¡Guau! Creo que estoy lista para hacer esto. Y empezaré con el azul. Probablemente sea más seguro de esa manera, ¿verdad? ¡Oh, estas gafas son tan lindas! Y el mono también. No puedo olvidar sus pequeñas manos. Y ahora es momento de rellenarlo. ¿Puedes verlo? Tengo que usar los otros colores antes de empezar con el amarillo. Y aquí está. Y sin bloqueos en la botella esta vez. Solo tengo que completar la cara, los ojos y ya casi termino. ¡Hola a todos! ¡Es suficiente! ¡Ey, alto! ¡Declaramos un empate! ¡Así que ambas ganamos! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, es hora de un rico tentepié! Voy a hacer un hot cake. Pero no va a ser un hot cake cualquiera. Se verá bien y sabrá bien. A todos les encantan las papas fritas, ¿verdad? Ahora voy a colorear el cartón. Esperaré a que el hot cake se cocine. Vamos a voltearlo. ¡Mmm, huele increíble! Solo míralo. ¡Hot cake! ¡Hot cake a la venta! ¡Llévalos mientras estén calientes! ¡Mmm, el negocio va lento! ¡Oh, aquí viene un cliente! ¿Qué tenemos aquí? ¡Deliciosos hot cakes caseros! Supongo que probaré uno. Creo que te gustará. ¡Mmm, huele bien! Vamos a probarlo. ¡Buah! No le serviría a esto ni a mi perro. ¡Pertenece a la basura! ¿Cómo se atreve, señor? Esa era la receta de mi abuela. Tu abuela necesita lecciones de cocina. ¡Ahhh! Lloro un poco más, niño. ¡Muajaja! Genial. Sigo con ese niño. Esto no ha terminado. Sí, sí, como sea. Bienvenidos al desafío de hot cakes. Tienen que hacer a este lindo pequeño. Y recuerden, tienen que ser en forma de hot cake. Por favor, esto será muy fácil. Bien, terminemos con esto. Soy un hombre ocupado. Mira esto. Voy a empezar con el contorno. Luego la cara. Es como dibujar un gato. Usaré rojo para las mejillas. Y la boca. Luego rellenaré el resto de amarillo. Pensé que esto debía ser un desafío. Al menos ayuda a pasar el tiempo. Solo tengo que permanecer dentro de las líneas. Luego esperaré a que la mezcla para hot cakes se cocine. Eso debería ser suficiente. Mira esto. Es una obra de arte. Creo que esto te va a gustar. Mi trabajo aquí está hecho. Maravíllate con mi creación. Por favor, no hace falta que aplaudas. ¿Qué puedo decir? Soy talentoso, rico, guapo y artístico. ¿Por qué estoy soltero? Oh, necesito agarrar algo. Falta una cosa. Necesita un poco de polvo de oro. Este oro es fresco. Lo recogí esta mañana. Le agregará un toque especial. ¿Qué estoy viendo? El dinero no puede comprar el gusto. Lo como con huevos todas las mañanas. Los hace súper crujientes. ¡Voilá! Ese es un hot cake caro. Realmente tengo que vencer a este sujeto. ¿Pero cómo? Espera un segundo, ya sé. Este es mi momento de brillar. Hagámoslo. Primero necesitaré la mezcla para hot cake negra. Dibujaré un círculo. Luego dibujaré un círculo más pequeño adentro. Colorearé la mitad superior de rojo. Luego el círculo interior de blanco. Luego la mitad inferior. ¡Wow! Se cocina muy rápido. Mi propia pokebola. Me lo podría comer ahora mismo, pero no lo haré. Ahora la parte buena. Está pasando. Sí, tal como lo planeé. ¿Ah? ¿A dónde se fue? Esto no está bien. ¿Qué has hecho? El tiempo ha terminado. Entreguen los hot cakes. Hoy no he desayunado, así que no puedo esperar para probarlos. Empezaré con este. Muy inteligente uso del color. Ahora la prueba de sabor. Mmm, ligero y esponjoso. Muy rico. Ah, no hay hot cakes aquí. Esto es una broma. Supongo que me comeré el oro en su lugar. Nunca lo he probado antes. Aquí voy. Ah, es asqueroso. ¿Qué estaba pensando? Bueno, esto es fácil. Tú ganas. Yuju, soy el mejor. Esto no es justo. ¿Cómo puede vencerme él? Mmm, son muy buenos. Deliciosos. ¿Casi listo? ¡Au! ¡No! ¡Qué molesta! No, tú. ¡Basta! ¡Me debes galletas! ¡Tú me empujaste! ¡Eres molesta! ¡Qué raro! ¿Dónde estamos? ¿Ves esto? Hola, terrícolas. Me alegra que estén aquí. ¿Qué pasó? Ni idea. Es un reto de arte. ¿Ah? El primer reto es la comida humana que llaman pizza. Amo la pizza. ¡Qué fácil! Ya tengo hambre. Me gustaría comer pizza ahora. Mmm, ya sé. Un arte de hot cakes. Hago un triángulo. Y relleno la corteza. La masa de hot cakes supera la pintura. Mmm, quiero pepperoni. Haré puntos con masa rosa. Debe ser buena. ¡Listo! Y ahora el queso. Rodeo los pepperonis. Con cuidado. Ya cocida, le doy la vuelta. Firme. ¡Y listo! ¡Genial, eh! ¿Essi? ¡Es increíble! ¿Eh? ¿Tienes pizza? ¿Qué pasa? ¿Quieres una? Pero, ¿cómo? ¡Ah, huele fatal! Va a la basura. Pero mi pizza sí es buena, ¿no? Claro, Cherry. Mejor empiezo. Con mi bolígrafo 3D. Primero el contorno. Un triángulo es fácil. Perfecto para su base. Lo relleno. Y dibujo la corteza. Sin salir de las líneas. Base hecha. La pizza lleva queso. ¡Guau! Parece derretido. ¡Mmm! Una pizza de queso. Faltan ingredientes. Arepeperoni. Mi favorito. ¿Apetecible, no? Quiero morderlo. ¡Vaya! ¿Por qué una rebanada teniéndola entera? ¿Celosa? Cheryl gana. Sí, lo sabía. Soy la mejor. ¡Suéltalo! ¿Qué es esto? ¡Hoggy Woggy es mío! ¡Oh, oh! Um, ¿hola? Dibujen a Hoggy Woggy y Kissy Missy. Ok, claro. Tengo una idea. ¡Oh, Cheryl! ¡Atrapa! ¡Oye! No es justo. Da igual, ¿verdad, Hoggy Woggy? Bien, empecemos. Dibujo los ojos. Parece muy simple. Son círculos negros. Y la boca. Relleno con plástico negro. Ok, fue fácil. Y sus labios. Solo rodeo la boca. Hoggy Woggy es lindo. ¡Hora del pelaje! Tal vez tarde. Hay mucho pelaje azul. Dibujo líneas. Sí, hacia abajo. Y uno todo. Y los detalles. Es muy preciso. ¡Volvi! ¿Qué? ¿Terminaste? Debo apurarme. Calma. Tú puedes. Empiezo con la boca. Debería comprarme un labial. Siguen los dientes. Kissy Missy debe chequearse. Todo bien. Lleno la boca. No es difícil. Blanco para los ojos. Con mano firme. Y ahora el pelaje. Luego la parte fácil. A rellenar. Casi listo. Espero a que se cocine. Y doy la vuelta. Creo que ya. Siguiente. Vamos a lo básico. ¡Uh! Formas. Sé qué hacer. Mira su confianza. Mira y aprende. Me dio otra idea. También puedo hacer eso. ¿Ves? Se ve igual. Bueno, casi. ¿Por qué no se parece al de ella? ¿Cómo sabe Naomi lo que hace? No puedo rendirme. Seguiré. ¡Oh! Impresionante. Difícil verlo antes de voltearlo. Seamos pacientes. El suyo es mejor que el mío. No estés tan segura. Pero el de Naomi se ve bien. Y por eso ella ganó. ¿Qué sigue, mamá? Suena bien, ¿no? No debe ser difícil, ¿cierto? El marrón es perfecto. ¡Vamos! Sí, es sencillo, ¿verdad? Se ven diferentes. Es el emoji de Popó. ¿Ves? Extrañamente lindo. Se ven bien. Haré esos bebés azules. Y a rellenar el cuerpo. Están tomando forma. Pero, chicas, eso no es un cupcake. El arte es interpretación. Vamos a voltearlos. ¡Bum! Lo hicimos. Y los dos son fantásticos. ¿Y? Ah, no lo sé. Creo que las dos... Bueno, pierden. ¿No hay ganadora? Oye, ven aquí. Sí, vámonos. Muy bien, tenemos la comida de su fiesta. Eso no parece comida. Como digan. Hola, ¿quieres un bocadillo? Caray, no. Hola, amigos. Coman nuestra comida. ¿No? Bueno, pensándolo bien. Ahí va uno. ¿Partimos este? Hecho y hecho. No está mal. Y más para algo con esta forma. ¿Listas, chicas? Unicornios. ¡Hagan lo suyo! ¿Hago el cuerno primero? Improvisaré. Con mano firme que saldría mal. Ah, mejor empiezo. Es pronto para decidir el mejor. Pero hay dos enfoques diferentes. En fin, ya está ocurriendo magia. Ok, toman forma. ¿Puedes ver lo que son? Oh, siguen ocupadas. Un poco de color les dará vida. Mira qué lindos tonos. Sí, se ven bien. Pero el mío es mejor. Es diferente. Y ahora, el relleno final. Sí, casi está. Pero le vendría bien algo. Oye, no dejaré que ella gane. Listo. ¡Hey! ¿Qué haces? Debí resbalarme. Oye, ¿hueles eso? ¡Mi panqueque! ¡Está quemado! ¡Oh, vaya! ¡Se arruinó! ¡Basta! Me siento un poco mal. Pero voltearé el mío. Oye, se ve bien. Stacy es la ganadora aquí. ¿Qué opinas, mamá? ¡Es horrible! ¡Eso hace que Stacy gane! ¡Lo intentaste, Naomi! ¡Gran trabajo de Pinchel! ¡Oh, oh! ¡Eso no es bueno! ¡Fuera de mi camino! ¡Esto es una emergencia! ¡Oh, ¿estás bien! ¡Oye! ¡Deja de reírte! ¡Mientras no estoy, dibujen un inodoro! Ok, esto será divertido. Esto no debería ser lindo. Esa es la primera parte. Ahora puedo dibujar el asiento. Ahora haré la taza. Es hora de llenarlo. Solo necesito quedarme dentro de las líneas. No quiero estropearlo. Esto se ve bien. Este debe ser el baño que mejor huele. ¡Ah, el asiento! Estoy disfrutando esto. Casi termino. Ahora a dejar que se cocine. Creo que está listo para ser volteado. ¡Guau! ¡Mira eso! Mi baño está listo. Te tomaste tu tiempo. ¿Eso es todo? ¿En serio? ¿Qué tiene de malo? ¿En serio? ¡Me gusta! ¡Espera! ¡Le falta algo! ¡Así está mejor! ¡No seas mala! Un momento. Eso me da una idea. Puedo agradecer a Lizzie por esto. Dibujaré el emoji de popó. Esto se ve genial. Solo necesito colorearlo. Usaré un color más claro para dar contraste. Mmm, parece helado. Pero no me gustaría comerlo. Ok, ahora hacer los ojos. Dibujaré óvalos grandes y los rellenaré. ¡Es impresionante! ¡Mira a Lizzie! ¡Estoy impresionada! ¡Uf! Nadie se acerque al baño. Apesta ahí. ¿Qué piensas? Me traen recuerdos. Especialmente el de Elian. Tú ganas. ¡Gran trabajo, amigo! ¡No! ¡Yo le di esa idea! ¡Puedes tener esto! ¡Se ve bien! ¡Eso no es divertido, Elian! ¡Mua! ¡Te amo, Hoggie! Oye, ¿qué estás haciendo? ¡Eres una niña! Solo estás celoso. ¡Mua, mua! ¡Me gusta jugar con juguetes! ¡Oh! ¡Cuidado con el pelo! ¡Ahora estás en problemas! Como si tuviera miedo de un juguete de peluche. ¡Deberías tenerlo! ¡Lo digo en serio! ¡Anímate, hermano! ¡Tú lo pediste! ¡Mmm! ¡Aaah! ¡No! ¡Ataque! ¡Wow! ¡Eso es lo mejor que tienes! ¡Arriba! ¡No te rindas! ¿Por qué? Te lo advertí. Ahora es personal. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oye! ¡Paren! ¡Suelten los juguetes! Si quieren jugar, dibujen a este chico azul. O la cosa rosa. ¡Lo que digas, señor! Dibujaré a Mommy Long Legs. Empezaré haciendo una espiral. Ese será su cabello. Ahora el resto de su cara. No puedo olvidar su cola de caballo. Vaya, se ve como ella. La colorearé. Este rosa es perfecto para su cabello. Al profesor le encantará esto. Ahora un poco de azul. Ella tiene los ojos verdes más hermosos. Quiero decir, ¡ah! Esto se ve genial. Ahora haré su sonrisa. ¡Wow! Es incluso mejor de lo que imaginaba. Creo que dibujaré a Huggy Wuggy. Comenzaré con sus labios. Debería conseguir un lápiz labial de este color. Ahora le haré los dientes. Y rellenaré la boca con mezcla negra. Esta parte es complicada, pero lo hice. Espero que tengas hambre. ¡Dame! ¡Ah! ¡Penques! ¡Ey! ¡Yo lo vi primero! ¡Suéltalos! ¡Nunca! ¡Son míos! ¡Wow! ¡Panques voladores! ¡Oh! ¡Tú lo hiciste! ¡No! ¡Toma esto! ¡Hasta ya! ¡Les enseñaré a esos niños! ¡Alto! ¿Dónde estamos? ¡Hola, abuelita! ¡Hola! Es hora del desafío de panques. No los comemos, ¿verdad? ¿Listo para la primera tarea? ¡Quiero algo colorido! Déjame pensar. Tal vez sí... Espera, eso es. Es tan obvio. Esto será fácil. Divulgaré un triángulo pequeño. Entonces lo rellenaré. Ahora cambiaré de color. Seguiré añadiendo capas. Cada una será de un color diferente. Necesito trabajar rápido. La mezcla para panques se está cocinando. No quiero quemarla. Mira todos esos colores. Entonces es el momento del cono. Luego dibujaré líneas diagonales. Lo espaciaré así. Una vez hecho esto, ahora puedo llenarlo. Esperaré que se cocine. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Cómo voy a superar eso? Ya sé. Haré un arco iris. ¡Deseenme suerte! Comenzaré con un arco. Añadiré nubes a ambos lados. Ahora haré más arcos. Entonces podré añadir los colores. Solo necesito seguir dentro de los arcos. Va a quedar muy bien. Todo lo que tengo que hacer es esperar. Creo que me merezco un bocadillo. ¡Qué delicioso! Algo no va bien. ¡Ey! ¡Mira eso! Acabo de hacer un nuevo postre. Ya quiero probarlo. ¡Wow! Es como si hubiera una fiesta en mi boca. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? Tengo que añadir un color más. Luego rellenaré las nubes. Se ve tan esponjosas. Sería una pena comérselo. Espera. ¿David? Aquí tienes a hueita. Espero que te guste. ¡Wow! Es maravilloso, querida. ¿Dónde está tu pancake? No pude evitarlo. Pero no me arrepiento. Ok. Eso significa que Annie gana. ¡Oh, sí! ¿Listos? ¡Yo! ¡Ja! ¡Gané! ¡Atención! Es la hora de la caja misteriosa. ¿Qué hay dentro? ¿Quién lo sabe? Es una cesta. Es para ti. ¡Wow! Me siento tan especial. Y para David. Este pequeño. Una gomba. Vale. Puedo trabajar con eso. ¡Hagámoslo! Comenzaré dibujando dos círculos. Luego dibujaré una gran sonrisa. Ahora puedo dibujar el contorno. A continuación voy a hacer la parte superior de la zeta. Es como un gran círculo. Ahora añadiré los detalles. Ahora añadiré el color. Usaré mezcla blanca para las manchas. Creo que lo tengo todo. Estoy listo. ¿Ah? ¿Dónde han ido mis botellas? ¡Ey! ¡Son mías! ¿Cómo? ¡No! Te estaré vigilando. Como un halcón. Ahora, ¿dónde estaba? Ah, necesitaré mezcla para penques roja. Esto será perfecto para la parte superior del champiñón. Creo que está listo. ¡Wow! ¡Es asombroso! Está bien, supongo. Comenzaré por los ojos. Luego dos triángulos para los colmillos. La cara es solo un gran triángulo. Ahora puedo rellenarlo. No es tan complicado. Es solo un color. Entonces esperaré a las burbujas. Aquí vienen. Eso significa que se está cocinando. Te toca a ti, abuelita. ¡Hey! Nada de selfies. Espero ganar. ¡Wow! ¡Eres un artista, Annie! ¡Y David! ¡Excelente! ¡Los dos ganan! ¡De verdad! ¡Pon ahí! ¡Hora de su primer desafío! ¡Un gallo! Bien. ¿Qué tan difícil puede ser? Aunque nunca había dibujado uno con masa para panqueques. Creo que me concentraré en la cara. Es difícil de ver sin el color. Pero se verá muy realista cuando termine. Hasta ahora todo bien. Hasta ahora todo bien. Naomi sabe lo que está haciendo. ¡Que se haga el color! Necesito tonos más tibios. Quedará súper colorido. Será mejor que me apure antes de que comience a quemarse. ¡Rápido! Solo me falta una sección. Voy a ganar esta ronda. Ya lo verán. ¿No es asombroso? ¡Hora de cocinarte! Llegó el momento de la verdad. ¡Un gallo perfecto, damas y caballeros! ¡Uh! ¡Oh, rayos! ¿David? Yo, eh... Bueno, no sé si cuenta, pero este es mi pollito. Bonito, ¿cierto? ¡Qué gracioso! Oye, ¿a quién llamas gallina? ¿Quieres decirme algo? Sí, te hablo a ti. ¿Te crees muy talentoso? ¡Intenta hacerlo tú, entonces! ¿Cómo estás? ¡Qué incómodo! ¡Uh! ¡No puedo tomar el bolígrafo! ¡Ah! ¡Uf! ¡Ni siquiera puedes tomarlo! ¡Necesitas dedos, ¿sabes? ¿Lo ves? ¡Cinco dedos! ¿Cinco dedos como estos? ¡Oh, no! ¡No puede ser cierto! ¡Ups! ¡Auch! ¡Es una pena! ¡Ah! Intentémoslo de nuevo. Debo hacer un gallo, ¿cierto? No tengo plumas, pero este bolígrafo 3D debería ser suficiente. Solo debo ser prolijo con las líneas. Después de todo, serán la guía para el resto del dibujo. ¿Ojos negros? ¿Ojos negros? ¡Claro! ¿Por qué no? ¡Hora de un poco de color! Ya casi termino con el rojo. El más emocionante de los colores. Sobre todo si eres un gallo apuesto. Oigan, no está nada malo, sí. ¿Y qué es un gallo sin un pico amarillo? ¡Genial! ¡Hora de unas plumas blancas! No sería un gallo sin ellas. Dibujarlas en diferentes direcciones ayuda a crear un poco de textura. ¡Terminé! Nada mal para un monstruo, ¿no? ¡Oh! Este es el mío. ¡Oh! Naomi es la clara ganadora. ¿Qué? Ya me oíste, monstruo. Pagarás por esto, humano. Ve a sentarte. No hasta que no me devuelvas mi mano. ¡Oh! De acuerdo. ¡Uf! La extrañaba. Iré a sentarme. ¿Y ahora qué? ¡Wow! ¿Qué? Ábrela tú. ¡Oh, no tú! Toma, ábrela. Espero no arrepentirme. ¡No me lastimes, por favor! Y... ¡Ah! 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 ¿Y bien? ¿Hay algo ahí? ¡Oh! ¿Está vivo, David? Yo diría que no, Naomi. Es una muñeca. ¡Oh, genial! Sí, nuestro próximo desafío. Primero dibujaré el cuerpo de la muñeca. Es lo más llamativo de ella. Después pasaremos a la cabeza. Tiene brazos muy largos. Parecen tentáculos de pulpo. Yo solo dibujo lo que veo. No olvidemos los ojos. ¡Oh! ¿No es adorable? Ya se está cocinando. Cuidado con las piernas. Muy bonita. Hmm. Supongo que comenzaré con la cabeza. Y tiene una sonrisa, ¿no? No olvidemos los brazos súper largos. Y rosa. El elemento más importante. Las variaciones son los que le darán vida. Hora del vestido. Vaya, debo usar mucho rosa. Ya casi termino. Estos brazos parecen no tener fin. Aún me falta un poco. Solo un poco de azul. Y debo pintar esos ojos. Grandes y verdes. Ya terminé. ¿Y bien? ¿Qué opinas? ¿Bolígrafo o panqueque? Está difícil. Pero David gana. ¡Bien hecho! ¡Uf! ¡Qué injusto! ¡Mira esta cocina! ¡Acércate! ¡Gran idea! ¡Hazlo! ¡Genial! Le daré un retoque. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Bum! ¡Eso fue increíble! ¡Ve una almohada blanca! ¡Mejor! ¿Qué más pintamos? ¡Será épico! ¡Sí! ¡Todo puede ser bonito! ¿Y los Puppets? ¿Qué tal si... ¡Sombrero arcoiris! ¡Genial! ¡Wow! Ahora es mi turno. Siempre quise cabello arcoiris. ¿Y estos panqueques? ¿Está rota? ¡Déjame a mí! ¡Alakazam! ¡Nada! ¡Sí! ¡Se agotaron las baterías! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¡Mis bolígrafos! ¡Pintaremos los panqueques! ¡Ah! ¡Olvídalo! ¡Tengo algo comestible! ¡Solo pon colorante! ¡Vean ese rojo! ¡A la sartén! ¡Un arcoiris completo! ¡Tarán! ¡Quién quiere magia! ¿Oíste eso? ¿Qué ocurre aquí? ¿Alguien me hizo el desayuno? ¡Es lo más genial que vi! ¡Dormiré más seguido! ¿Qué está haciendo? ¡Olivia! ¡Mira eso! ¡Oh, sí! ¡Aquita esa miel! ¡Es tan incómodo! ¡Lo sé! ¡Qué vergüenza! ¿Y si mi sí? ¡Ayuda! ¡No quieres ver eso! ¡Nadie quiere! ¡¿Qué?! ¡No juzguen! ¡Dibujen a Hoggy Woggy! ¡Oh! ¡Podemos hacerlo! Voy a usar mucho azul Primero hago dos círculos negros para los ojos Luego trabajaré en la boca De nuevo empiezo con el contorno Primero su boca Tiene labios bonitos y carnosos Luego uso una jeringa para sus dientes Hoggy Woggy necesita un dentista Lleno la boca Rodeo los dientes con mezcla para hot cakes negra Se verán cuando voltee el hot cake Ahora los ojos ¡Qué bueno que tengo mano firme! ¡Eso pudo salir mal! ¡Me da hambre haciendo esto! Ahora los labios Haré capas para que tenga labios gruesos de Hoggy Ahora su pelaje Hago trazos largos para esto Debo concentrarme en esta parte Ahora su corbata Ya sabes, se ve un poco lindo No da miedo Ahora los dientes ¡Wow! Sí que son afilados Agrego blanco a los ojos Ok, el resto de su cabeza Y debo ser rápida No quiero quemar mi hot cake Solo un poco más y hecho Voy a girarlo Espero que se vea bien ¿Qué piensas? ¡Wow! ¡Me impresionas! No es mi mejor trabajo Pero sí es Hoggy Woggy Esto es difícil ¿Qué opinas, Hoggy? Bien ¡Olivia gana! ¡Wow! ¡Tos seguidos! ¡Es increíble! ¡Bien hecho! ¿Quiere este mi hot cake? ¿En serio? ¡Claro! Solo falta condimento Esto va a calentar las cosas ¿Gano y recibo un hot cake? ¡Qué día! Lo enrollo para ocultar el picante ¡Wow! ¡Gracias, mía! Ojalá te guste ¡Espera! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Ah! ¡Quema! ¡Te ayudo! ¡Qué caliente! ¡Tengo esto! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Gracias, creo! ¡Ups! ¡Perdón! ¡Ah! ¡Oh! ¡Estuvo cerca! ¡Bienvenidas al juego del calamar! ¡Ah! ¡Esto no es bueno! ¡Escóndete! ¡Cayeron! ¡Conozco esa voz! ¡Estoy confundida! ¡No sé de qué hablas! ¡Esto no sirve! ¡Les pondré la canción de mi gente! ¡Hermosa, ¿no? ¡Esto es raro! ¡Hace calor con este atuendo! ¡Ah! ¡Así está mejor! ¿Qué está pasando? ¿En serio? ¡Nada! ¡Vamos! ¡Soy yo! ¡Ah! ¡Es la abeja! ¡Dibujen un lindo y pequeño guardia! ¿Entendieron? ¡Ah! ¡No es tan malo! ¡No debería ser difícil! Comienzo con un círculo blanco. Luego hago un círculo negro más grande. Será la cabeza del guardia. Puedo rellenarlo. Ahora dibujo un contorno para su disfraz. Y completo su cuerpo. ¡Será tan lindo! ¡El cuerpo está hecho! Ahora agregar color. No hay mucho para hacer. Solo es un color. ¡Guau! ¡Mía lo hace bien! Será mejor que me apure. Comienzo con plástico rojo para la cabeza. Ahora hago la máscara. Se ve bien. Pero no quiero equivocarme ahora. Bien. ¿Qué sigue? Debo pensarlo. ¡Lo tengo! Pondré un contorno rodeando su atuendo. Haré que se vea mejor. Finalmente agrego blanco a la máscara. Y es todo. ¿Ya está? ¡Oh! ¡Me gusta el tuyo! Mmm. Ambos son buenos. ¿Cuál es mejor? Es difícil, pero... Es tan hipnótico. La ganadora es... ¡Mía! ¡Bien hecho! ¡Por fin! ¡Guau! ¡Yo gano! ¡Nana! Pensé que yo ganaría. ¡Ay! ¡Me está dando hambre! ¡Oh! Tengo una idea. Oye. ¿Me traerías helado? Ya quiero que llegue. Un helado para una abeja gigante. ¡Hola! ¡Oh! Voy a disfrutar esto. Y a ti. ¡Qué adorable! ¡Haz que pare! Ok. ¡Hey! ¿Hola? Parecen ocupados. ¿Te gusta esto? Hace cosquillas. Ok. Ya no lo soporto. ¡Oigan! ¡Ya basta! ¡Mmm! ¡Esto es delicioso! ¡Sé lo que debo hacer! ¡Ay! ¡Guau! ¡Parecemos profesionales! ¿Para qué será esto? ¡Mira! ¡Hay que girar la rueda! ¡Salió el rojo! ¿Debemos cerrar los ojos? ¡Eso es imposible! ¡Eso es imposible! ¡Podemos intentarlo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Ya! ¡Guau! ¡Aquí voy! Creo que se ve así. ¡Aquí voy! Respeto las líneas. Tengo un buen presentimiento. Comienzo por la cara. Y luego el resto. Espero que sea azul. ¡Guau! Sí que se esfuerza. Lo que no ve no lastima. Como si cerrar los ojos sirviera. Ahora está mejor. Creo que voy muy bien. ¿Qué tal se ve el de Annie? ¿Usa los ojos? ¡Rompiste las reglas! ¡Espera! ¡Tú también! Pero tú... Es cierto, creo. Ok, sigamos las reglas. ¡Ya! No puedo ver lo que hago. Pero lo veo en mi cabeza. Y diría que se ve bien. ¿Lista? ¡Guau! ¡Demos la vuelta! ¡Genial! ¡Mira! ¡Guau! Como sea. Sí que parece... Bueno, ya sabes. ¿Los probamos? ¿En serio? ¿Qué tan malos pueden ser? ¡Huele increíble! ¿Y el sabor? No muy bueno. ¿Estás bien? ¡Es un asco! ¿El tuyo es mejor? Averigüémoslo. ¡Oh cielos! De hecho, no está mal. ¿Quieres? Está bien. Gracias. Veamos. ¡Delicioso! ¡No juzgues un libro por su tapa! ¡Aceptalo! ¡Nunca te podrás permitir esto! ¡Ni lo querría! ¿Listos para la próxima ronda? Aquí está su inspiración. ¡Mira el tamaño de esa roca! ¡Por fin algo me interesa! ¡Guau! ¡Es tan mágico! ¡Lo quiero! ¡Puede ir con mis otros diamantes enormes! ¿Quieres ver algo genial? ¿No es espectacular? Creo que estoy enamorado. Es lo más hermoso que he visto. Aparte de mí, por supuesto. Tómatelo con calma, amigo. ¿Quieres bajarlo un poco? Me está lastimando los ojos. Necesito ponerme mis lentes de sol. Así está mejor. Me veo genial. Si pudiera verte, sabría que estás celoso. Ah, ¿un poco de ayuda? Ah, espero que esto sea la mezcla para Hotcase. Comenzaré dibujando un triángulo y luego lo transformaré en un diamante. Usaré diferentes colores para rellenarlo. Será como los diferentes reflejos en el interior. Ok, ahora puedo darle la vuelta. Creo que estoy contento con eso. Vamos a sacarlo de la placa caliente. ¿Cómo se ve? Por favor, que haya quedado bien. He terminado. Shh, estás arruinando el momento. Ah, lo siento. Tengo trabajo que hacer. Esto me va a doler más de lo que te duele a ti. Te recordaré por siempre. Menos mal que hago ejercicio. Estos brazos pueden aplastar cualquier cosa. Estoy a punto de hacer que llueva. Solo mira esos colores. Son tan bonitos, ¿verdad? ¿Por qué tener un diamante cuando puedes tener muchos? Ese es mi tipo de plato. Pero no le digas nada a mi dentista. Solo es una pequeña broma. Un poco de rico humor popular. Entonces, ¿quién gana esto? Tendré que verlos. Tráiganme la comida. Me encanta esta parte. Oh, esto se ve delicioso. Empezaré con este. Es un diamante muy rico. Mis cumplidos al chef. Es maravilloso. Bravo, Jaded. ¿Qué tenemos aquí? ¿Son esos diamantes reales? Voy a darle una oportunidad. ¡Ay, mi diente! ¿Qué estabas pensando? Mi hermosa sonrisa se ha ido. ¿Qué hice para merecer esto? Jaded gana esta ronda. Y no tuvo competencia. No, esto está arreglado. Oh, sí. Wow, wow. No puedo creer esto. Este resultado me perseguirá de por vida. Estoy emocionado y listo para hacer esto. Vas a perder. Es tan emocionante. Aquí viene. ¡Tarán! ¿Qué están esperando? Wow, amo a esos chicos. Tengo tantas ideas. Ah, ¿cuál es tu problema? Deberías ver esto. Tengo una pequeña sorpresa. Lo sé, lo sé. Es increíble. Saluda a mi amiguito. Oye, mira a este perdedor. ¿Qué dijiste? Tus palabras duelen, ¿sabes? ¿Qué tengo yo? Oh, ¿qué es esto? Oh, eso es decepcionante. Es un mundo cruel. Pero no me daré por vencido. ¿Qué les qué? No puedes decir eso. Pero estoy de acuerdo. Lo es. Ok, vamos a hacer algunos hotkeys. Empezaré con un rectángulo. Luego agregaré piernas. Ahora dibujaré la cara. Y un par de brazos locos. Es hora de colorearlo. Iré por los bordes con este borde oscuro. Esto agregará algo de sombreado. Me estoy tomando esto muy en serio. Luego usaré un verde claro. Llenaré los espacios vacíos con esto. Creo que está listo. Estarás gratamente sorprendido. ¡Wow! Debería ser un artista. Es uno de mis mejores trabajos. Será una pena comerlo. ¡Wow! Es bastante bueno. Oye, amigo, pues. No hay competencia aquí. Oh, ¿sí? Realmente tengo que hacer algo bueno. Puedo hacer esto. Voy a hacer al monstruo azul. Comenzaré con el contorno. Y luego lo colorearé de azul. Me gustó bastante esa técnica de sombreado. Voy a hacer eso también. Tengo que trabajar rápido. Necesito una corona dorada. ¡Wow! ¡Me encanta! Soy un mago con la mezcla para Hawkeyes. ¿Está listo? Estoy bastante contento con esto. Es uno de mis personajes favoritos. Realmente disfruté de ese desafío. Y me siento bien con el resultado. ¡Mua! Oye, terminé. Vamos, hermano. Tengo que ganar esto. Es un excelente trabajo. ¡Entréguenlos! ¿Con cuál debería empezar? Oh, con este. Se ve tan divertido. Espero que sepa también cómo se ve. Oh, estoy en el cielo de los Hawkeyes. ¡Excelente! Realmente excelente. ¿Y qué tenemos aquí? Al menos hiciste un Hawkeye esta vez. Mmm. Por ahora va bien. Me gusta. He tomado mi decisión. Tú ganas. Tú ganas. Todos ganan. ¿Yo? ¿Él? Esto es una vergüenza. A mí me parece bien. ¿De dónde salió esa caja? Nunca la había visto. ¡Guau! Mira cuántas cosas. ¿Debería brillar así? ¿Piensas lo que yo? Espera, el refrigerador. ¿Qué? ¿Qué sucede? Fue un viaje brusco. Te impresionas muy fácil. Lanza un dado a la rueda giratoria. Amo los desafíos. Míralo ir. ¿Qué significa eso? Mi mano es pequeña. Mis dos manos son pequeñas. Te ves ridículo. Digo, no es para tanto. ¿Estás celosa? Cosquillas, cosquillas. ¡Basta! ¡Qué inmaduro eres! ¿Adivina quién? Aleja tus manos pequeñas de mí. Bien. Qué aburrida eres. Tal vez pueda animarla. ¿Se siente bien? Ah, ¿con qué será así, no? No querrás meterte conmigo. Cometes un gran error. ¿Qué? ¿Qué sucede? ¡Alto! ¡Basta! Debes calmarte. Lo siento. Bien. Pero no más. ¿Me oyes? Eres mala. Y me enorgullezco. Ok, mejor hago el hot cake. Guau, es una botella enorme. Empiezo con la mezcla para hot cakes negra. Será perfecto para el contorno. Ahora empiezo a pintar. Sin salir de las líneas. Ahora la mezcla rosa. Mmm, huele bien. Oh, oh, se pone difícil. Me tiemblan las manos. Relleno los huecos. Será la Jigglypuff más linda del mundo. Casi listo. Y le doy la vuelta. ¡Mira eso! ¡Soy un artista! ¿Es todo? Vamos, se ve genial. Dame un poco de crédito. Sería una pena comerlo. Como sea, no es tan especial. Mi turno. Mira esto. ¿Qué debo hacer con eso? Lo disfrutaré. Mis manos son normales de nuevo. ¡Qué alivio! Espera, esto es divertido. Por favor, sin chistes de huevos. Tus malas bromas lo harían peor. Y bien, ¿qué debo hacer? Ok, aquí voy. Yo puedo hacerlo. Trazo el contorno. Hago un círculo grande para el cuerpo. Pero faltan más. Con eso basta. Ahora unirlos. Eso fue muy fácil. Paso el lápiz 3D por encima. Lo cubro por completo. Hecho eso, siguen los detalles. Esto será un ojo. Uso plástico azul para esta parte. Hago capas para hacer los brazos. Y lo mismo con las piernas. ¿Qué sigue? Ah, sí, el pelo. Guau, se ve genial. Ahora dibujo sus orejas. Serán puntiagudas. Oh, casi olvido su micrófono. Creo que he terminado. ¡Espera! Lo tengo. No me agradezcas. No iba a hacerlo. Tapaste a Jigglypuff con un huevo. Es viscoso. Mucho mejor. Es linda, ¿cierto? Me encanta. Buen trabajo. ¿Lista para seguir? Me siento con suerte. Allá va. Parece familiar. Ah, sí, así es. Muy familiar. En fin, tengo otras cosas que hacer. Intento concentrarme. Tengo tentáculos. Me atasqué. Desperté al Kraken. No volveré a cometer ese error. ¡Hagámoslo! Oye, tengo un gran agarre. Creo que empiezo con el pelo. Dicen que hay que empezar por arriba e ir bajando. Siguen los rasgos faciales. Será de mis mejores sobras. Es muy fácil. No hay muchos colores. Así que debería terminar pronto. Voy a pintar los labios. Y sigue la test fantasmal. Elegí el color de mezcla de hot cake más claro que tengo. Combinación perfecta. ¡Guau! Se parece a ti. Podrían ser gemelas. Pero el hot cake tiene más personalidad. Muy gracioso. ¡A canalizar mis tensiones! ¡Mira eso! Era el que quería. Creí que sería difícil. Oh, te hace falta manicura. ¿De qué hablas? ¿Cómo pasó esto? No recuerdo que mis uñas fueran tan largas. Oye, no me quejo. La gente paga mucho por uñas como estas. No puedes tomar el lápiz. ¿Qué? No lo entiendo. Vamos, ¿por qué es tan difícil? Me empiezo a enojar. Y no quieres verme enojada. Un segundo. Creo que ya sé qué hacer. O diré que tenía mi tarjeta. ¿Felicidad a una lágrima de distancia? Lo voy a intentar. Soy tu hada madrina. Parece que les vendría bien mi ayuda. Cariño, tus uñas son horribles. Pero yo las arreglo. ¡Yo también! ¡Yo también! ¿Qué tal un poco de brillo? ¡Guau! ¡Qué tentáculos tan largos! ¡Gracias! ¡Eres la mejor! ¿A dónde se fue? Ya puedo ser creativa. Sabes que eso es trampa, ¿no? Primero dibujo un círculo. Luego lo relleno. Hago trazos largos para esto. Será mi base. Ahora cambio de color y dibujo el pelo. Debería ser fácil. Me peino así siempre. Una vez terminada la parte superior, paso a las trenzas. Solamente hago una línea recta. Ahora dibujo el cuerpo. Empiezo con un triángulo. Luego lo coloreo. Será negro, obviamente. Ahora sigue la cara. Le hago una sonrisa pequeña. Solo quedan los toques finales. Añado un cuello al vestido. Esta chica sí que se ve fabulosa. Mi propia mini yo. ¿Qué te parece? ¿Puedo verla? ¡Mira! ¡Te multiplicas! ¡Qué genial! ¡Tienes clones! Recuérdame por qué somos amigos. ¡Dame eso! ¡No dejas que me divierta! ¡Oye, dibujame a mí! He trabajado en mis poses. Me pregunto qué nos tocará. Lanza el dardo y averigua. ¡Por favor, que sea bueno! Parece interesante. Será divertido. ¿Qué haces con eso? No te muevas. Creo que lo disfrutaste un montón. ¡La cara no! ¡Guau, qué intensa eres! Será el desafío más difícil hasta ahora. Dibujo un contorno. Luego añado un pico. ¡Fácil! Y ahora un par de ojos para este pajarito. Y esta será el ala. Le faltan plumas en la cola. La naturaleza estará orgullosa de mí. ¡Rellenemos! Usaré mezcla blanca para el cuerpo. Rodeo el ala. Quiero que sea de otro color. Me tomo un tiempo para sus ojos. Ya está la primera parte. Su ala será azul. Da un gran contraste. Y la cola igual. Luego usaré naranja para el pico. Ya se empieza a cocinar. Pinto las patas de rosa. Le doy la vuelta. Sigue lo difícil. ¡Oh, lo hice! Al menos lo intentaste. Pero no voy a comer eso. ¡Es mi turno! También me tocó un pájaro. Espera, ¿es una venda? ¡Oh, vamos! Eso no es justo. Espero que salga bien. Empiezo dibujando el cuerpo. Al menos creo que eso dibujo. Lo rellenaré. No tengo idea de qué color uso. Espero que quede bien. Todo será mejor que ese tonto hotcake. Hora del ala. Quiero hacer un contraste entre su cuerpo y ala. Que parezca que el pájaro está volando. Podría surcar el cielo. Sigue su pico. Solo dos triángulos. Los relleno con el mismo color. Sigue lo divertido. Quiero que este pájaro tenga un toque de color. Le añado líneas azules. Esto es azul, ¿cierto? Creo que terminé. Sé honesto, ¿sí parece un pájaro? ¡Guau, eso es! Bastante bueno. ¿Me sacarías esto? Por favor, quiero ir al baño. ¡No! ¡Ay! Tendré que hacerlo justo aquí. ¿Bien? Déjame apretar el botón. Suéltalo, ¿quieres? ¡Oh, no! ¿Se supone que debemos presionarlo ahora? Porque eso sería genial. ¡No! Espera, ¿no? ¡Ah! ¡Agárrense de sus sombreros! ¡Guau! Oye, parece que las cosas cambiaron. Pero, espera. Es hora de ponerse a trabajar. De acuerdo. ¿Con esto bastará? No está tan mal. Medio mal. Medio mal. Está fallando. Lo tengo. Espera, no hagas eso. Úsalo en la parrilla mejor. ¡Ah! Vamos a comenzar. Haremos un pop-it, ¿verdad? Entonces empecemos con las secciones de colores. Date prisa antes de que se cocine demasiado. ¡Guau! Es hora del siguiente color. Creo que el verde quedará bien. ¿Estás de acuerdo? Apretamos y ¡pop! Más o menos. ¡Oh! Debo intentarlo. Comencemos delineando todo el círculo. Luego haré todas las líneas. La última. Ahora todos estos pequeños círculos. Es hora de rellenar. Evitar que las líneas se junten es difícil. Falta poco para terminar. Solo unos pocos puntos más y ¡boom! Parece bastante realista. ¡Pop! Sí, me gusta. ¿Les gustaron? Mmm. Mmm. Bueno, creemos que ambas ganaron. Ajá. Es la hora. Espera. ¡Oh, no! ¿Estamos de vuelta en la escuela? Pero, ¿cómo? ¡Lo logré! ¡Da pesadillas, Cheryl! Bien. La ganadora es Essie. ¡Sí! ¡Gané! ¡Oh! ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¡Ah! ¡Fue muy gracioso! Sí, bien por ti. Nadie lo vio. Es genial. Dibujen un plátano. Ok. Sin problema. Los plátanos son fáciles. Doy la vuelta. Ah, no está bien. ¿Qué le pasa? ¿Y el enchufe qué? ¡Sabotaje! ¡Ups! Perdón. Haré un plátano. Será sencillo. Y algo artístico. ¡Wow! Se ve bien. Sigue amarillo. Lleno las secciones. Sí que ganaré. Se ve realista. Usaré un tono más oscuro para la piel. Con calma. Quedará bien. Sin resbalones. ¡Hep! ¡Hep! ¡Vamos! ¡Es increíble! No te apno. ¿Pasa algo? No más trucos, ¿ok? Concéntrate. Debes vencer a Essie. El contorno. Ahora el plátano. Podría ser profesional. Los hot cakes de Sherry. Suena pegadizo. Espera. ¿Centrada? Ya casi. ¡Wow! Me gusta este. ¿Essie? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Hola! ¡Tarán! Está difícil. Ese empate. ¡Lo tomo! ¡Bien hecho! ¡No sospecha! ¡No sospecha! ¡Mmm! Leche y galletas. ¿Ah? ¿Y las galletas? ¡Mmm! ¡Las mejores galletas jamás! ¡Lo sé! ¡Ah! ¡Nos vio! ¡Dibujen un hombre de jengibre! ¡Oh, qué lindo! ¡Será divertido! ¿Eh? ¡Es un desastre! Debo hacer algo pronto. ¡Suerte con eso! ¡Estoy ansiosa! ¡Hola, pequeñín! Van los ojos. Y más detalles. Botones coloridos. Unas cejas. Y unos labios rojos. Empiezo por arriba. ¡Es muy fácil! ¡Se verá bien para comer! ¡Mira las burbujas! ¡Está listo! ¡Perfecto! ¡Yay! ¿Vas bien, Essie? ¡Oh! ¡Me divierto! ¿Y ese olor? ¡Ay no! ¡Queme a mi hombre de jengibre! ¡Era tan bueno! ¡No lo merecía! ¡Empezaré de nuevo! ¡Ah! ¡Lo tengo! ¡Por fin puedo empezar! ¡Seré grandiosa en este! ¡Lo dibujaré saludando! ¡Ahora a pintar! ¡Tomaré mi tiempo! ¡Será perfecto! ¡Guau! ¡Faltan los ojos! ¡Se ve sabroso! ¡Debería ser uno de verdad! ¡Unas cejas! ¡Y una boca claro! ¡Qué tipo tan feliz! ¡Pondré botones brillantes! ¡Es todo! ¡Increíble! ¡Yu-hu! ¡Mira aquí! ¡Huele bien! ¡Ay no aguanto! ¡Buena idea! ¡Au! ¡Oh-oh! ¡Fue mala idea! ¡Ah! ¡Mi diente! ¡Sherryl! ¿Cómo se ve? Está mal, ¿verdad? Sí. ¡Yu! ¡Essi ganó! ¿Gané? ¡Sí! ¡Soy Cheryl! ¡Hago hotcakes! ¡Ay mira! ¡Soy Essie! ¡Soy especial! ¡Tengo un bolígrafo 3D! ¡Voltear hotcakes es difícil! ¡Wow! ¡Son malas! ¡Ajá! ¡No es broma! ¡Difundamos amor con este emoji! ¿Tenemos qué? ¡Pues ni modo! ¡Bien! ¿Y mi bolígrafo? ¿Estaba aquí? ¡Ignórenme! ¿Qué haces? ¡Mi pelo! Perdón, ¿puedo ver aquí? ¿Qué? ¡Sale aquí! ¡Es genial! ¿Essi? ¡Eso fue raro! ¿Pero qué hace? ¿Qué importa? ¡Haré hotcakes! Boca primero. ¡Tenemos hambre! ¡Aliméntanos! ¡Uh! ¡Alto! ¡No lo toquen! ¡Ya vuelvo! ¡Adiós! ¡Hagámoslo! ¡Wow! ¡Es tan divertido! ¡Mmm! ¡Papitas! ¡Son lindas y crujientes! ¡No quiero que esto acabe nunca! ¡Hora de un refrigerio! ¡Crema de chocolate y de cacahuate! ¡Mmm! ¡Ups! ¡Hora de redecorar! ¡Papi nunca nos deja hacer esto! ¡Mira! ¡Estoy creando arte! ¡Es una obra maestra! ¡Es mi turno! ¡Uf! ¡Tanto trabajo me dio hambre! ¡Oh! ¡Ay no! ¡Papá volvió! ¿Qué han hecho? ¡Vean este lío! ¡Ah! ¿Todo bien? ¡Suficiente! ¡Oh! ¡Pensé que teníamos problemas! ¡Mira! ¡Otro día! ¡Otro dólar! ¡Esa miel no se va a recolectar sola! ¿Oh? ¿Qué está haciendo esa abeja? ¡Ah! ¡Otro aterrizaje seguro! ¡Uf! ¡Oye! ¿Qué está pasando? ¡A divertirse! ¡Desafío de lápiz 3D y hot cakes! ¡Y sin desavejorden! ¡Ja! ¡Oh! ¡Guau! ¡Voy a disfrutarlo! ¡Guau! ¡Este juego es genial! ¡Corre, pequeño! ¡Nunca me aburrirá! ¡Ojalá se diera prisa! ¿Quieres bailar? ¡Oh, sí! ¡Oigan! ¡Intenta concentrarme! ¡Oh! ¡Me estaba divirtiendo! ¿Y si cantamos? ¡La, la, la! ¡Oh, sí! ¿Es una broma? ¡Shh! ¡Juego mi videojuego! ¡Guau! ¡Sí que se lo toma en serio! ¡Ok! ¡Sé lo que hay que hacer! ¡Oh! ¡Dime! ¡Mira esto! ¡Aquí va! ¡Oigan! ¿Qué están haciendo? ¡No fuimos nosotras! ¡Bueno, sigamos con eso! ¡Dibujen a Sonic! ¡Genial! ¡Será divertido! Comienzo con el contorno. Debo tomar mi tiempo. Quiero que sea perfecto. Ya terminé el contorno. Ahora añado un poco de color. Es la parte de su nariz. Debo respetar las líneas. Ahora la boca. ¿Va bien? ¡Qué divertido! Ya puedo hacer la piel. Este azul es perfecto. Creo que será mejor que empiece. ¡Dibujé un boceto en papel! Uso este plástico negro para dibujar encima. Luego relleno los ojos. Y junto a las líneas. No quiero huecos. Boca hecha. Ahora cambio a plástico azul. Por ahora voy bien. Vuelvo al contorno. Ayudará a que destaque. ¡Terminé! Espero que se cocine el hot cake. Creo que ya está. ¡Guau, Olivia! ¡Qué genial! Gracias. Estoy orgullosa. ¿En serio? Casi completo el juego. ¡Oye! ¡Aquí! Solo hay una cosa por hacer. ¿A dónde vas? Esto será malo. ¡Oh! ¡Eres mala! Tú te lo buscaste. Bien hecho. Ya tenemos su atención. Tienen suerte de que no las pique. Olivia gana. Ella no arruinó mi juego. ¡Sí! ¡Lo sabía! Empiezo a arrepentirme. Hora de improvisar un dibujo. ¿Qué estás haciendo? Oye. ¿Eres tú? ¿En serio? Es decir, se parece a ti. Muy gracioso. Bueno, si vamos a jugar a ese juego. ¡Uf! ¡Qué gracioso! Esta eres tú, Naomi. Son dos gotas de agua. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Hola. ¿Me recuerdan? Para el próximo desafío. De acuerdo. Creo que haré un buen trabajo. Son varias líneas ondulantes. ¿Lo ven? Bueno, al menos los límites. El cuadrado perfecto. Solo debo engrosar las líneas. Y rellenarlas, claro. Tal vez quieras acelerar esto. Nos llevará un rato. Ahora agregaré detalles divertidos. ¿Ya ves la cara? No olvidemos los dientes. Y los ojos grandes. Solo unos detalles finales. Un poco de color hará toda la diferencia. ¿Ves cómo va tomando vida? Es imposible que no gane esta ronda. Dos dientes blancos en camino. Una obra maestra. Esperen a ver esto. Bob Esponja nació para hacer un panqueque. ¿Cuántas líneas y formas divertidas? A diferencia del bolígrafo, comenzaré con los detalles y haré el resto después. Hora de los colores brillantes. Ya comienzo a sentir el calor. Debo moverme rápido antes de que se cocine. Ya comienza a tomar forma. Debo tener cuidado con las líneas. Esa debe ser la parte más difícil. Hora de un poco de calor, Bob Esponja. No te pegues a la sartén. ¡Perfecto! ¿Y bien, quién ganó? ¿El panqueque? ¿O el bolígrafo? No es fácil, pero Naomi... A eso llamo un panqueque. Lo siento, David. ¿No hay un ventilador? Uf, siento que me derrito. ¿Quién está de humor para algo frío? ¿Eso es helado? Tan frío. Se me hace agua la boca. Tomen. ¿En serio? ¿Para nosotros? Bueno, primero deben dibujarlo. Desafío aceptado. Si hay un dulce en el juego, siempre daré lo mejor de mí. Y comenzaré con el cono. Listo, muy bonito. Hora de unos detalles. Si no, nadie sabrá qué es. ¿Lo ven? Un patrón muy realista. Hora de la parte más deliciosa. Me aseguraré de que tenga mucho helado. Nunca me canso de él. Es el momento de colorearlo. Un helado arcoíris debe ser delicioso. Sobre todo en un día como este. Bien, creo que ya terminé. ¡Genial! Mi panqueque será mucho mejor. Comenzaré con el helado, no con el cono. Después de todo es lo mejor. Miren ese púrpura. Pasemos al cono. Debo darle su clásico patrón. Los diferentes colores le darán una ilusión de textura. Está cocinándose. Hora de darle la vuelta. Despacio, despacio. ¡Ja! Listo. Y bien, ¿quién es el ganador? Los dos merecen un buen premio. Eso me agrada. Oh, no se ve nada bien. Creo que vamos a pasar. Como quieran. Esto va bien. Oh, ¿qué estás haciendo, Lian? Se ve genial. Gracias. Ahora se ve bien y sabe bien. Ups. Oh, es divertido, ¿verdad? ¿Qué hay de esto? ¡Lian, para! Así es como quieres jugar. El rojo realmente te sienta bien. Eso es todo. No otra vez. Toma eso. Es todo, Lian. ¿Eso es lo mejor que tienes? Solo queda una cosa por hacer. Tomen. ¿Ah? ¿Dónde estamos? Esto no es el salón de clases. No más escuelas. ¿Estás viendo esto? ¿Estás viendo esto? Luce deliciosa. Comienzo. Ahora solo falta dejar que se cocine. Guau, mira todas esas burbujas. Mejor le doy la vuelta. Huele bien. Tengo mi panqueque. Pongamos los ingredientes en capas. Luego lo cubro con otro pan. ¿Sabes? Eso es bastante impresionante. Pero prefiero tener una de verdad. Es tan buena. Apuesto a que lo es. Deja de babear. ¿Ah, yo? O tendrás que limpiar. Vaya, no hay problema. Comenzaré dibujando un cuadrado. Luego lo rellenaré. Mantendré las líneas rectas y apretadas. Casi termino. Este será el queso. Puede ir en mi pan. Ahora el resto de la hamburguesa. Y lo remataré con la otra mitad del pan. Se ve bien. Estoy impresionada. Mmm, delicioso. Oh, ya terminaste. La de Lian es mejor. ¿Me estás tomando el pelo? Es una decisión bastante fácil. Sí, bueno, voy a disfrutar esto. ¿Celoso? No. Cierto, es plástico. Es una pena. Mmm, ahora me siento mal. Tal vez debería dejar que Lian pruebe. ¡Qué demonio! Gracias, hermano. Esto es de lo que estaba hablando. ¿En serio? ¿Qué? No importa. Huele tan bien. ¿Qué mejor forma de pasar la tarde que preparando algo delicioso con amigos? Pero a veces no es fácil ponerse de acuerdo. Cada vez que Alice propone algo, Hannah le dice que no. Parece que Emily tiene un pedido especial. ¡Panqueques! Bien, está decidido. ¡Panqueques deliciosos! ¡Ahí está la receta! Será pan comido, ¿verdad, amigas? Primero, es importante reunir todo lo que usarás. Y mirar por dónde vas, claro. Ese tazón es muy pequeño, Alice. ¡Mucho mejor! ¿Problemas de altura? ¡Gracias por la ayuda, Hannah! Si tan solo pudiera abrir este paquete. ¡Cuidado! ¡No querré hundir la harina por todas! ¡Fuertes! ¡Hora de batir la mantequilla! Cuando acabes, pon un poco en la sartén y mira cómo ocurre la magia. ¿Se ve muy bien? ¿No creen, amigas? ¡Hola, chicas! ¡Ya llegué! ¡No! Bueno, dijiste que querías panqueques, ¿no, Emily? Algo me dice que tenía otra cosa en mente. Sin más preámbulos, comencemos con el gran desafío de panqueques. Uno, dos, tres. Quiero panqueques con la forma de este emoji. Bueno, Hannah se ve muy segura de sí misma. ¡Comencemos! Las chicas colocaron la mezcla en estos envases para facilitar las cosas. Y Hannah se está tomando su tiempo. En cambio, Alice no es muy cuidadosa que digamos. ¿Eso es un muñeco de nieve? No puedo esperar para ver cómo quedan. No te ofendas, Alice, pero creo que Hannah ganará sin problemas. Al menos Alice experimenta un poco con los colores. ¡Hoygan se ve muy bien! Tal vez te va a añadir marrón al mío. Las sartenes están calientes. Espero que terminen antes de que se quemen. Vaya, Alice agrega aún más colores. ¡Oh, no! No cubres la cara de tu amigo. Muy bien, hora de voltearlos. Hora de la verdad. Y vas a caer, Alice. Esta ronda es mía. ¡Oh, oh! Esto no puede ser bueno. ¡Cielos! A eso llamo un panqueque feo. ¡Tu turno, Hannah! ¡Con cuidado! ¡Guau! ¡Asombroso! Hasta Alice reconoce que el de Hannah es mejor. Sí, claramente Hannah ganó este round. Pero esto recién comienza. El próximo desafío es nuestro amigo favorito, Bob Esponja. Veo que hay más de una fanática aquí. ¡Usen antiadherente! ¡Y allá van! No imaginé que el desayuno exigiera tanta concentración. Parece que Alice y Hannah tuvieron la misma idea. Esta vez será difícil decir quién ganó. ¡Oigan! Eso se ve muy bien. Debo mejorar mi técnica. ¡Guau! ¡Son casi idénticos! Desde los ojos grandes hasta los pies pequeños. ¡Aún no huelo panqueques! Y con un poco de color, Bob Esponja cobra vida. ¿A dónde fue la cara del panqueque de Alice? Tampoco veo la de Hannah. Muy bien, hora de voltearlos. ¿Listas? ¡Ahora! ¡Se ve asombroso! Hannah está muy satisfecha. Me pregunto cómo será el de Alice. ¡Guau! Pero parece que su bracito quedó atrapado. Y Emily no está muy contenta. ¡Fue un pequeño error! Está bien. No te quitaré puntos, Alice. Por eso, declaro un empate. El siguiente es Pikachu. ¿Cómo se supone que haga eso? No, no es tan difícil. Muy bien, chicas. Ya saben cómo es esto. Parece que Hannah está espiando. A veces quieres un poco de inspiración, ¿no? ¿No? Y por lo que veo, Hannah requerirá mucha. ¿Cómo va el tuyo, Alice? Uh, el de Hannah ni siquiera es parecido. Aunque sea lo que sea, debo decir que se ve bonito. Muy bien, chicas. No les queda mucho tiempo. Guau, el de Alice se parece a Pikachu, ¿no creen? El de Hannah, no sé bien qué es. ¿Cómo hago los mismos ojos que Alice? ¿Está bien así? Creo que Alice precisa una mano. Dos pueden jugar a ese juego. ¿Qué te parece esto? Oh, ese corazón es muy bonito. Bueno, al menos se divierten. Hora de rellenarlos y prepararlos para el gran momento. ¿La estás ayudando? ¡Qué dulce, Hannah! ¡Apresúrense! Queda poco tiempo. ¡Tambores, por favor! ¡El suspenso me está matando! ¡Oh, cielos! Es bonito, pero no creo que sea Pikachu. Veamos el tuyo, Alice. ¡Bum! ¡Pica! ¡Pica! ¡Alice! Muy bien, veamos. Voy al piso tres. ¡Aquí vamos! Vaya, este ascensor se está tomando su tiempo. ¡Guácala! Ese chico está completamente sucio y pobre. ¡Oh, espera, espera, espera! ¡Sustén la puerta! ¡Vamos! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Oh, no, 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 no! ¡Esa no es la actitud que me gusta ver! ¡Oh, muchas gracias! ¡Realmente me salvaste! ¡Ay! ¡Me pisó el pie! ¿Por qué tienes que ser tan grosera? Bueno, ¿por qué tienes que ser tan pobre? Muy bien, parece que voy a tener que resolver este problema. ¡Oh, qué demonios! ¿No estábamos en el ascensor? ¡Bienvenidos a mi desafío de arte! ¡Oh, señor Purkins! ¡Eres absolutamente exquisito! ¡Oh, se ve tan bonita acariciando a ese gato! ¡Oh, oh! ¡Achú! ¡Achú! ¡Oh, están aquí! ¡Lo siento mucho! ¡No los vi! Ahora podemos empezar. Hablando de gatitos, este es su primer desafío de dibujo. ¡Oh! Definitivamente puedo hacer eso. Yo también. Espera un segundo. ¿Por qué este cable es tan corto? ¡Vamos, cable tonto! ¡Te estás metiendo con mi arte! Bueno, esa no es razón para que yo me demore. Es hora de ponerme a trabajar. Comenzaré a dibujar con mi masa para hotkeys. ¿Quién hubiera dicho que la masa para hotkeys podría ser un utensilio de arte tan bueno? Ahora cambiaré al color negro. ¡Así es! La masa también puede ser de diferentes colores. Próximo color, verde. No se puede hacer una Hello Kitty sin color rosa. Y un poco de amarillo en el medio para el centro de la flor. ¡Oh, es tan linda! Ahora solo tiene que terminar de cocinarse. ¿Dónde puse mi espátula? ¡Oh, cierto! Ahora es hora de voltear mi personaje de hotkeys. Aquí vamos. Ahora se puede cocinar por ambos lados. Y creo que ya terminé. ¿Qué piensas? ¡Oh, Dios mío! ¡Es absolutamente encantadora! ¡Ah, suficiente! Sí, señora. ¿En qué puedo ayudarla hoy? Jeff, ¿ves lo corto que es este cable? ¡Arréglalo de inmediato! ¡Por supuesto! Veamos. Parece que puedo solo seguirlo así. ¡Oh, gracias a Dios que alguien está aquí para desenredarme! Tienes que estar bromeando. ¿Qué tan largo puede ser este cable? ¿Por qué, Chief? ¡Tarda tanto! Al menos finalmente puedo comenzar con mi arte. ¿Quién necesita una tonta masa para Hotkeys cuando puedes usar un lápiz 3D? Bien, aquí vamos. Su contorno está terminado. Solo tengo que agregar las flores y es hora de cambiar de color para poder rellenarla. Voy a ir y venir con este color blanco para hacer su pelaje. Bien, ahora un poco de rosa. ¡Es tan lindo! La siguiente flora es de color rojo. Puede que sea mi favorito. Tampoco puedo olvidar la nariz amarilla y luego la delinearé con negro. ¡Tarán! Terminé mi dibujo de Hello Kitty también. ¿Qué piensas? ¡Guau! ¡Oh, el de ella no está tan mal, pero el mío es definitivamente el mejor! ¡De ninguna manera elige el mío! ¡Oh, está bien alto, alto! Eligo a Lian como ganador. ¡Sí! ¡En tu cara, Betty! Aburridos, ¿verdad? Bueno, entonces es hora del próximo desafío. ¿Personajes de Poppy Playtime? ¡Oh, puedo hacer eso! Porque todavía tengo mi masa para hotkeys. De confianza. Muy bien. De vuelta a mi arte de masa. El contorno amarillo está listo, así que ahora usaré este rojo. Incluso cuando solo es una forma, tienes que hacer el contorno primero, porque así podrás rellenarlo. Justo como lo estoy haciendo ahora. De lo contrario, la masa se esparcirá por todas partes. Y no queremos eso, porque no haría una imagen. Solo un gran colorido desastre. Ahora haré los ojos. Voy a empezar con pequeños puntos negros. Y luego necesitaré unos puntos verdes arriba y abajo. Se ve genial. Ahora tiene que cocinarse un poco. Es casi como un hothead real. Muy bien. Está listo. Así que es hora de darle la vuelta. Solo un pequeño giro y ya. Aquí vamos. Está completamente cosido y listo. ¡Oh, guau! Me encanta cómo quedó. Y Betty, ¡oh! No quiero darle propina al mesero. ¿Pero qué? ¡Oye, despierta! ¿Ah? ¿Qué? Estoy despierta. ¡Hola! ¿Cuándo tuvo tiempo de terminar eso? Vamos, Yid. ¡Chu! Tengo que hacer lo mejor que Lian. Muy bien, lápiz 3D. Estamos de vuelta. Hagamos algo de arte. Como de costumbre, comenzaré con un contorno negro. Vale. Tengo los ojos. Los rellenaré. Ahora podemos agregar un poco de color y luego comenzar a rellenar el resto. Ahora usaré el morado y luego el rosa. Agregaré un poco de rojo y luego un poco de blanco en la parte superior. Y mi PJ Puck a pillar está listo. ¡Es tan lindo! Y aquí está mi trabajo para este desafío. Claramente es el mejor. Como sea, no es tan bueno. Bunzo Bonnie es mucho más lindo. Oh, el hijo a Lian. Así es, Betty. Parece que soy el ganador otra vez. Próximo desafío. Me gustaría verlos dibujar un tiburón. Un tiburón debería ser bastante fácil. ¿Tiburón rosa o un tiburón azul? Estoy tan harta de que Lian gane. ¿Y? Mis materiales de arte. No, definitivamente no quiero este tonto lápiz gigante. Oh, este lápiz 3D está recubierto de piedras preciosas. Betty está distraída con esas gemas brillantes. Ni siquiera verá al señor T-Rex acercándose. Oh, me encantan las piedras preciosas. ¿Ah? ¿Qué es? ¡Ah! ¿Ataque de dinosaurio? ¡Ah! Caíste, Betty. Buen trabajo, señor T-Rex. Eso no fue nada gracioso. Oh, es muy malo. Espera un segundo. Creo que en realidad me he inspirado. Solo tendré que hacer algunos movimientos furtivos con mis dedos. ¡Yoy! Tomaré su color azul. Y ahora apagarle por toda su pequeña broma. ¡Ups! Oye, Betty, devuélveme mi masa azul. ¿Esto es tuyo? Lo siento mucho. Aquí tienes. Como sea. Solo aprieta. ¡Ah! ¿Qué diablos pasó? ¡Ja, ja, ja! Caíste, Lian. Eso te pasa por hacerme una broma. Y ahora tengo que ponerme a dibujar. Menos mal que todavía tengo mi color azul porque eso es bueno para los tiburones. Esta vez creo que haré el contorno sobre la marcha. Probaré un método diferente. Tal vez eso me dé la victoria. Muy bien. La mayor parte del tiburón ya está terminada. Pero necesito una nariz, por supuesto. ¿De qué otra manera olería? Y ojos también. Quiere poder verlo todo. Creo que he terminado. Y mi tiburón se ve adorable. Muy bien. Estoy lista para mostrarte mi tiburón. ¡Oh, vaya! ¡Qué rápido! Bueno, estoy muy emocionado de verlo. ¡Qué demonios! Betty ya terminó con su tiburón. Tengo que apurarme. Oh, pero no usaré la masa azul. Supongo que haremos un tiburón rosa, un tiburón mami. Sin embargo, la tiburón mami también tiene dientes grandes. Ella es tan linda como un mortal. La única diferencia es que es rosa. De acuerdo, tengo su contorno hecho. Ahora necesito un poco de blanco. Solo voy a llenar este espacio que dejé para este color. También dejé espacio para su moño y su rostro. Y ya terminé. Ahora solo tiene que cocinarse. ¡Vuele delicioso! Ok. Está lista para que la quiten del calor. ¡Tarán! Mi adorable tiburón mami está lista. Como sea. De todos modos, solo copiaste mi diseño. Elígeme esta vez. Fui la primera en terminar. ¡Oh, Dios mío! Este es el más difícil hasta ahora. Tenemos un tiburón rosa y un tiburón azul. ¡Oh, está bien! Esta vez elijo a Ati, Betty. Sí, por fin gané uno. ¡Oh, me encanta mi pequeño ramo! Es tan lindo. ¿Qué está haciendo? ¡Oh, cierto! El desafío. Quiero que me dibujen una flor hermosa como esta. No hay problema. Una flor debería ser bastante fácil, creo. Solo tengo que sacar todos los colores correctos para esto. Empezaré con amarillo ya que está en el centro. Un círculo grande que luego puedo rellenar. ¡Oh, algo anda mal! ¡Oh, no! Mi sartén no está caliente. ¿Cómo puedo cocinar mis dibujos si mi puente de calor no funciona? ¡Ja, ja! Supongo que eso es muy malo para ti. Tal vez el arte de los hotkeys no es el mejor. Y es por eso que me quedaré con mi arte con lápiz 3D. Pero Liam tuvo la idea correcta de comenzar por el medio. Solo tengo que rellenar este centro amarillo antes de empezar con los pétalos. Creo que empezaré con un pétalo de este bonito color morado. Tengo el contorno hecho y ahora lo rellenaré con color. Pero también podemos hacer esto de una flor arcoíris. Rojo, blanco, verde, rosa, azul. Cada pétalo tiene un tono diferente. ¡Oh, Dios mío! ¡Mira qué linda quedó esta flor! Pero creo que puedo hacerla aún más linda. Con una cara. Aquí vamos. Ahora sí que terminé. Y realmente me encanta. Terminé con mi dibujo. ¡Oh, wow! Tan rápido otra vez. ¿Por qué esta tonta sartén no funciona? ¡Oh, Liam! Parece que necesitas ayuda. Te daré una mano. Me estiraré un poco y volveré a enchufar la sartén. Porque las estufas eléctricas necesitan electricidad para generar calor. ¡Ya funciona! ¡Muchas gracias! De nada. Pero ponte a dibujar. Ya casi termina el tiempo. Oh, cierto. Bien. Volveré a hacer mi centro. Y comenzaré con los pétalos. ¡Excelente! El contorno está listo. Es hora de rellenarlo. Voy a tener que trabajar lo más rápido posible para terminar a tiempo. Muy bien. Haré el próximo pétalo naranja. Betty tenía razón sobre hacer una flor arcoíris. Así que tendré que hacer lo mismo si quiero competir con ella. Menos mal que tengo muchos colores de masa para hotkeys. Y ahora necesito terminar el área central. Una linda boca feliz y luego rellenaré con el amarillo. Oh, no puedo olvidar sus ojos. Dos pequeños puntos deberían bastar. Y ahora dejaré que se cocine y cuaje. Me gusta poder ver las burbujas. Bien, está listo. La levantaré y le daré vuelta. Ok, mi flor también está lista para ser juzgada. Sí, es linda, pero no tan linda como la mía. Vamos, dinos quién es el ganador de este. Oh, ambas son muy lindas. Pero Betty es la ganadora. ¡Wiii! Lo sabía. Mi flor es la mejor. Pikachu es el mejor. No puede ser. Es Mario. ¡Pikachu! ¡No, Mario! ¡Pelea, pelea! ¿De qué hablas? ¡Estás siendo el ridículo! Bueno, ya basta. Oh, oh. Vengan aquí. Ahora tenemos problemas. Todo es culpa tuya. Solo tengo que seguir la línea. ¿Tan difícil puede ser? Incorrecto. Hazte un lado. Te enseñaré cómo se hace. No, no lo harás. Tengo que hacerlo todo yo. Así es como se hace. Vaya, es un genio. Oh, hay una cosa más. ¿Qué pasó? Genial, tengo bigote. ¡Ey! ¡Hola! Tengo mucha sed. Oh, el desafío. Quiero que dibujen algo acuático. ¡Wow! ¿Oíste eso? ¡Ey, cuidado! Lo siento, estaba emocionada. Ahora, toma mis lápices. ¡Wow, gracias! Hagámoslo. Dibujaré el número 3 dentro del refresco. Este será el contorno de mi pez. ¡Fácil! Ahora dibujaré la cola. Añadiré algunos detalles. Estoy bastante feliz con eso. ¿Qué voy a hacer? Espera, creo que lo tengo. Tomaré esta foto. ¡Oh, un pop-it! Tomaré esto también. ¿Qué? ¿Qué fue eso? Esto es justo lo que necesito. Ahora puedo ponerme a trabajar. Comenzaré colocando el pop-it sobre el papel. Necesitaré pintura azul. Luego cambiaré a pintura blanca. Ahora tengo que darle la vuelta al pop-it y presionar sobre el papel. Usaré un pincel para extenderla. Quiero una capa uniforme. Los colores se mezclarán. Ahora tengo una plantilla de sirena. Presionaré una esponja en pintura negra. La aplicaré sobre la plantilla. Lo haré suavemente. Y me quedo con una silueta de sirena. A continuación pintaré el fondo amarillo. Estoy usando pintura negra para esto. Esta es la parte fácil. Añadir el gas. Y algo de coral. He terminado. Se ve muy bien. Echa un vistazo a esto. No puedo levantar la mía. Creo que Annie gana esta. ¡Wow! ¡Soy la mejor! ¡Nané! ¡Ah! Necesitarán un modelo para este reto. Saluden a la princesa. Espera. Hola, mamá. Entonces, ¿cómo va? ¡Wow! Creo que estoy enamorado. Ah, ¿hola? Es preciosa. Ah, me haces sonrojar. Estás a punto de babear. Tengo una idea. Es hora de un cambio. Aquí vamos. ¡Eso! Claro. Eso te conviene. ¡Ey! Mira esto. ¡Ja, ja! Se ve tan tonto. Sí. Espera. ¿Sabes de qué está hablando? Espera. ¿Qué has hecho? ¡Ja! ¡Caíste! Eso no fue lindo. No lo olvidaré. Lo siento. ¿Por qué no dibujan? Puedes contar conmigo. ¡Ja, ja, ja! Comenzaré por la cara. Le daré grandes pestañas. Luego dibujaré el pelo. Tiene buena pinta. Ahora dibujaré su vestido. Espero que le guste. Oh, casi lo olvido. Toda princesa merece una corona. Mejor la coloreo. Usaré amarillo para la corona. Necesito que esto sea perfecto. Dibujaré en diferentes direcciones. Esto le dará textura a su pelo. Haré lo mismo en el otro lado. A continuación rellenaré el vestido. Usaré el morado para la falda. Ahora usaré un rosa claro para la piel. Quiero que sea sutil. Es una obra maestra. ¿Qué te parece? ¿Eres tú? Oh, oh. Tengo tinta en la mano. Oh, es tan desordenado. ¿Qué? ¿Acabas de tirarme esto? Mmm, eso me da una idea. Sí, tomaré ese pañuelo. Primero tengo que abrirlo. Ahora pondré una esquina en la cintura de mi princesa. Así. Entonces necesito pegamento. Pondré un poco en mi dibujo. Haré lo mismo con pañuelos más pequeños. Le echaré pintura diluida. El tejido lo absorberá. Pero no he terminado. Aplicaré pegamento en los bordes de los pañuelos. Y luego espolvorearé purpurina por encima. Pegaré gemas en sus pendientes y en sus zapatos. Y ya está. Mira. Bastante bien, ¿ah? Es tan glamorosa. ¿Te gusta lo que ves? Me refiero al dibujo, obviamente. ¿Quién es el ganador? Bueno, los dos. ¡Wow! ¿Oíste eso? Llámame. ¡Casi listo! ¡Hola, familia! ¿Te importa si tomo prestado esto? ¿Quieres cortar tu pepino fácilmente? Solo empújalo a través de una raqueta de tenis. ¿No se siente muy satisfactorio? ¿Qué hora es? ¿Dónde está mi pepino? ¿Mandy? ¿Me podrías explicar? Dame esa cosa. No puedes arruinar la comida así. ¡Wow! ¡Mira todos esos me gusta! ¡Wow! ¿Cómo llegamos aquí? Espero que estén listas para cocinar. Iremos para descubrir qué prepararán. ¿Hola? Estamos emocionadas por jugar. Supongo que sí. ¡Ah! Bien, ahora estoy lista. Estamos listas para nuestro desafío. Y estoy lista para dárselo. Espera. ¿Qué es eso? ¿En qué va a parar? Espero que les guste el dulce. Haremos un pastel, ¿verdad? Ya sé. Solo tengo que tomar algunas cosas. ¿Mandy? ¡Vuelve aquí, señorita! Solo tengo que pasar por aquí. Ahí está. ¡Gracias! ¡Oh, no! ¡Atrápame si puedes! ¡Eso estuvo cerca! Ahórrate el sermón, abuela. Todo lo que me importa es que tengo mi pastel. ¿No es espectacular? ¡Qué rayos! ¡Ah! ¡Yo! ¡Ah! ¡Abuela! ¡Esto es terrible! ¡Que alguien despierte a mi abuela! ¡Wow! ¡No puedo vivir sin ti, abuela! ¡Wow! ¿Qué es eso? ¿Quieres volver a ver a tu abuela despierta? Te escucho fuerte y claro. ¡Oh! ¡Me siento muy bien y descansada! Gracias a este chico, ¿verdad? ¡Vola! El tiempo corre. Tengo trabajo que hacer. Seguro que lo entiendes. Ok. ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Oh! Debemos cocinar, ¿verdad? ¡Wow! Definitivamente debo trabajar con esto. ¡Gracias! ¡Ya sé! ¡Mi ingrediente secreto! Nadie puede decir que no a las cerezas. ¿Por qué tener una cuando puedes tener siete? ¡Ey! ¡Bien! ¡Hemos terminado! ¡Se ven deliciosas! ¡Sí! ¡Mi pastel es el ganador! ¡Me comeré una de estas! ¡Mmm! ¡Tu boca! ¡Oh! Bien, ¿listas para el próximo dulce? ¡Por favor, uno fácil! ¡Oh! Parece que haremos galletas. ¡Así es! ¡Wow! ¡Sé exactamente cómo empezar! ¡Mmm! ¿Estás bien, abuela? ¡Ah! ¡Ven aquí! ¡Necesito algo de ayuda! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Gracias, querida! Nada como un tirón en la espalda para ponerte en marcha. ¡Pero estoy en racha ahora, bebé! ¡Grr! ¡Achú! ¡Uf! ¡Parece que ya terminé! ¡Echa un vistazo! ¡Oh, rayos! ¡Oye! ¿Eso es un pájaro? ¿Un pájaro? ¡Oye! ¡Este dice llévame! ¡Hurra! Espera un minuto. Todo se está haciendo más grande. ¿O me estoy haciendo más pequeña? ¿Mandy? ¡Oh! ¡No te preocupes! ¡La abuela te ayudará! ¡No, no, 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 no! ¡Ja! ¡Bien! Debería usar esto. ¡Oh! ¡Mi varita mágica! ¡A la cazán! ¡Crece! ¡Oh! ¡Estoy de vuelta! ¡Gracias! ¡Me salvaste, abuela! Ahora tengo que hornear algo. ¡Ajá! ¡Hace calor aquí! ¡Uf! ¡Estoy avanzando! ¡Eso no se ve tan mal! Bueno, hice la galleta de corazón perfecta. Y es para mi heroína. Aquí tienes, abuela. ¡Gracias! ¡Qué dulce! ¡Abuela, mira! ¡Deberíamos haberle advertido! ¡Pobre pequeña! No te preocupes, querida. Lo arreglaré. Toma. ¡Hola! ¡Oh, cierto! ¡Sigamos! Me alegra ver que todavía están aquí. Vamos a girar esto. ¡Oh! ¿En qué va a parar ahora? ¡Panqueques, chicas! ¡Mi desayuno favorito! ¡Menos mal que tengo mi sartén antiadherente! ¡Ahora la estufa! ¡Ya sé! ¡Oh, mira lo linda que soy! ¡Espera! ¡Funcionó! ¡En realidad estás aquí! ¡Qué bueno verte! ¡Ahora quédate quieto, ¿de acuerdo? ¡Sí! ¡Te ves genial! ¡Vale! ¡Creo que tengo la idea! ¡Ahora vamos a darle vida a esa cosa! ¿Por qué hacer panqueques aburridos? ¡Cuándo podrás hacerlos con la forma de tu personaje favorito! ¡Ponle color! Realmente está empezando a cobrar vida, ¿no crees? Pero es el azul lo que realmente llevará a esto al siguiente nivel. ¿Ves lo que quiero decir? Mi memoria me sirvió. ¡Oh, oh! ¿Puedes dejar de posar ahora? ¡Muy bien! ¡Se ve bien! ¡Ah! ¡Un monstruo en la cocina! ¡Oh, eso dolió! ¡Me voy de aquí! ¿A dónde fue? ¡Ups! ¡Salvé el día! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Gracias por toda la ayuda! Bueno, parece que terminé. ¿No se ve magnífico? Casi no quiero comerlo. Incluso se ve muy bien en un plato, ¿ves? Nunca había visto un panqueque así antes. Espera. Creo que puedo hacer uno mejor. ¿Puedes adivinar lo que se supone que es? Terminó de cocinar, pero yo no terminé de armarlo. Aquí viene la crema batida. ¡Guau! Eso me está dando mucha hambre. ¿Ya está? ¿Por qué no me dices tú? Esta cosa se ve deliciosa. ¡Oh, simplemente excelente! ¡Bravo! A breve par en par, querida. ¡Gracias por la victoria! Bien, es hora del té. Cuidado, está caliente. De acuerdo, basta de descansar. Es hora de girar la ruleta. ¿Y qué tenemos aquí? ¡Qué extraño! Las cosas están a punto de ponerse interesantes. ¿Cómo llegó esto aquí? Creo que me voy a enfermar. Buena suerte. Buena suerte. La necesitaré. ¡Mandy! Salud. Ni siquiera están prestando atención. Ya sé. Estos panes frescos huelen genial. Pero no se verán como panes por mucho tiempo. Abróchense los cinturones de seguridad para esto. A ver si recuerdo cómo hacerlo. Avancemos rápido. Se ven bastante reales, ¿no? Y lo creas o no, puedes comerlos. Incluso esas escalofriantes patas. Es mi obra maestra. Bien. Pero, ¿y tú, Mandy? ¡Despierta, cariño! ¡Te quedaste dormida! ¡Te estamos esperando! Supongo que puedo hacer algo. ¿Pero qué? Solo toma uno de mis bichos. Oh, gracias. ¿Ah? Ese bicho sabía delicioso. Les di a todos. ¿Qué voy a hacer con ella? Supongo que tenemos una clara ganadora aquí. Sí. Ganar se siente genial. ¿Quieres más de estos bichos? ¿Para mí? ¡Dámelos! Son todos tuyos. ¡Uh! Esto es increíble. Estas cosas sí que se mueven. ¡Ah! Solo esperen la próxima ronda, chicas. Seguro será algo genial. ¿Alguna idea de lo que será? ¡Tadá! ¿Helado? Ese es mi favorito. Pero nunca he hecho uno. Veamos hasta dónde me llevará esto. No sé. Pero también puedo intentarlo. Aquí tienes. Oye, es una barra de helado. ¡Guau! Échale un vistazo. ¡No! Espera. No he terminado. Sí. No lo creía. De hecho, tengo una idea de un millón de dólares. Probemos esto. Bien. Ahora congela. ¿No son lindas? ¡Ah! ¡Nyam! No. Mejor espero. Voy a venderlos y ganar mucho dinero. ¿Alguien con ganas de un helado de patitas? Sí. Se vendieron como pan caliente. Soy rica. Nunca había visto tanto dinero antes. ¿Cuánto hay aquí? Me pregunto si tengo algo de cambio. ¿Botones? Esto no me alcanza. ¡Oh bien! ¡Qué vergüenza! ¡Ah! La abuela no tiene dinero. Y tengo mucho dinero. Aquí tienes. ¿Para mí? ¡Oh! ¡Qué generosa! Aquí tienes. Eso no me sirvió de nada. ¿En serio? No importa. Soy rica en lana. Es como el sueño de una abuela. Y sé exactamente qué hacer con ella. Nos encanta verlo. Un cono de lana más bien enseguida. Esto sí que es un helado diferente. ¡Guau! Son increíbles, abuela. Oye, ¿a dónde fue mi abuela? Ya regreso, Mandy. Estoy un poco ocupada en este momento. Bien por mí. ¿Te gustaría poder competir en una competencia de cocina de postres? ¿Tendrías una oportunidad contra tu abuela? Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más videos divertidos como este. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.